En las escalinatas del Banco Credit Cop de nuestra ciudad, ubicado en Mitre y San Martín, ya que mañana se va a estar desarrollando una interesante charla sobre coyuntura económica. Vamos a hablar con Tamara, la gerenta de esta institución. Bueno, y estamos en el interior del Banco Credit Cop con Tamara. Tamara es la gerente del banco. ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por venir. Bueno, el clima no se presta, pero aquí adentro hay calorcito institucional. Le ponemos onda, le ponemos onda. Sí, sí. Bueno, mañana hay una interesante charla. Queríamos informarle a través tuyo a toda la gente. Correcto. Bueno, nosotros el día viernes 26, como parte de la agenda cultural e institucional de la cooperativa, tenemos previsto realizar una charla con un economista, el señor Marcelo Bruchansky. Es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Y nos viene a hablar un poco sobre coyuntura económica de nuestro país y las perspectivas. Es un tema súper interesante, sobre todo previo a las elecciones. Y siempre aclarar que no tiene nada que ver con cuestiones partidarias. Simplemente nosotros, como una institución cooperativa, brindamos un servicio adicional a nuestros socios, que es parte de esta agenda cultural e institucional que incluye estas charlas, no solamente acá en nuestra filial, sino en todas las sucursales del banco. La charla es gratis. La charla es gratuita, es abierta a todo el público en general. Nosotros estamos invitando por distintos medios, ya sea a través de la tele, a través de afiches que hemos pegado en algunas instituciones que son las más representativas de la localidad. Estamos invitando a nuestros socios, obviamente, y a los no socios para que la gente sepa que es para todos en general. Tamara, en esta época que estamos no solamente frente a elecciones, sino también viviendo momentos bastante complicados de manera económica, ¿cómo está la gente de Arroyo Seco para con la cooperativa? Es decir, se sigue trabajando medianamente igual, hay muchos cheques en descubierto, hay gente que sí o sí ha cerrado sus cuentas. ¿Cómo estamos? Mira, nosotros somos un banco que nos caracterizamos por brindar la atención a las pymes, a los comercios y a los asalariados, que básicamente son los sectores más golpeados por esta coyuntura económica. Así y todo, nosotros nos caracterizamos por ser un banco con mucha prudencia a la hora del análisis crediticio, por lo que hemos ayudado de esa manera a nuestros socios. A veces la mejor respuesta es decir que no, que quizás en el momento se toma mal, pero a largo plazo terminamos haciendo un favor. Entonces eso nos ayuda mucho a que nuestra cartera sea muy fiel con nuestro banco y le brindamos otras herramientas, como por ejemplo esta charla, para que pueda analizar un poco más detenidamente su situación y cómo manejarse en momentos en donde la están pasando difícil. ¿No es época para tomar créditos? En realidad nosotros siempre aclaramos esto, no es que los créditos no están, las líneas de créditos están todas vigentes. Quizás los niveles de tasa que hoy estamos manejando por una disposición del Banco Central, en donde tenemos un piso, no hace atractivo la toma de créditos. Pero siempre hay que analizarlo caso por caso, puntualmente, para cuál es el destino y buscaremos la mejor alternativa para los socios. ¿Se pide actualmente algo así? Hay de todo un poco, hay de todo un poco, pero de nuevo, analizamos la situación y vemos cuál es la mejor alternativa para el socio. Bien. Tamara, recordamos entonces el horario mañana de la charla. Perfecto, mañana, el viernes 26, este viernes próximo, 20 horas, acá en el local del banco. Muchas gracias. No, a ustedes. Gracias. Gracias.